El grado de maestra o maestro de primaria de la Universitat Jaume I ofrece un tipo de formación integral que combina tanto clases prácticas como clases teóricas, así como una gran variedad de prácticas externas y actividades de posgrado. Por un lado, todas las asignaturas que componen la titulación están basadas en la investigación educativa y orientadas a ofrecer los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder responder al gran reto de la educación, la formación de personas críticas, reflexivas y con valores consolidados. La mayoría de estas incluyen clases prácticas, laboratorios, proyectos y seminarios, ofreciendo así una formación de calidad y diferenciada de aquella meramente teórica, y favoreciendo siempre el trabajo en grupo, para facilitar la adquisición de las destrezas necesarias para trabajar en equipo. En cuanto a las prácticas externas, las asignaturas de practicum, incluidas en el tercer y cuarto curso del plan de estudios del grado, tienen un peso relevante dentro de la titulación, ya que a través de ellas se permite aplicar la teoría cursada a la práctica, ser competentes en la resolución de problemas reales y adaptarse a la situación diaria de los centros educativos. Además, la universidad ofrece una gran cantidad de centros públicos y concertados de toda la provincia de Castellón, con la posibilidad de intercambios con otras universidades, a nivel nacional e internacional. Por otro lado, la Universitat Jaume I ofrece para esta titulación créditos para poder cursar una gran variedad de optativas. También da opción a obtener las menciones de educación física y música, aunque pienso que debería existir una oferta más amplia, para que el estudiantado tuviese la oportunidad de especializarse también, por ejemplo, en las menciones de educación artística o de inglés. Las instalaciones de la facultad, así como el buen equipamiento de todas sus aulas, permite una docencia adaptada completamente a las nuevas tecnologías. El uso diario del aula virtual y de los equipos audiovisuales por parte del profesorado nos prepara y acerca las tecnologías de la información y de la comunicación como un recurso esencial para la educación primaria. Por todos estos motivos, animo a todas aquellas personas preocupadas por la educación de las futuras generaciones a estudiar magisterio en la Universitat Jaume I. Gracias por ver el video.